La instalación se llama Redes, formada por 25 o más módulos o partículas y pueden comunicar su estado. El comportamiento no está secuenciado o definido o fijado, sino que las propias partículas o módulos, a partir de relacionarse entre ellas, comienzan a generar su propia como poética. Básicamente, cada partícula, cada módulo, tiene una especie de algoritmo de afinidad. Es decir, cada partícula puede estar vibrando en diferentes estados de sonido y luz y puede comunicar su estado a otros dos módulos o partículas y recibir los estados de otros dos módulos o partículas. Entonces, con este algoritmo de afinidad, puede modificar su comportamiento. Se van generando una serie de tendencias y van apareciendo un poco estos patrones o esta complejidad a nivel como de grupo. Esto un poco viene de diferentes campos de la ciencia. Se está aplicando en filosofía, se está estudiando en biología y más hoy en día que estamos en este paradigma de las redes, las redes sociales, por ejemplo. Y, bueno, alguna característica de estos sistemas es que son distribuidos, que no hay jerarquías en las estructuras, sino que todos los puntos o todos los nodos tienen el mismo valor. En este caso, cada partícula tendría justamente la misma programación. Esto sería también como una forma de entender cómo lo inteligente o lo complejo, que nace de abajo arriba. Cada vez se tiende más a entender la realidad y la naturaleza como siguiendo este tipo de sistemas. La tecnología, de alguna manera, tiene tanta importancia en la vida cotidiana de las personas. Pues creo que es un elemento que hay que reflexionar sobre él y apropiárnoslo e intentar un poco entenderlo de otra manera. Trabajo, de un poco el paradigma del software libre, en el que, bueno, que tampoco es que haya descubierto ahora, se haya descubierto algo nuevo. Es decir, la filosofía del open source siempre ha estado ahí en el desarrollo de la humanidad, que ha sido el compartir el conocimiento y el ir construyendo conocimiento a partir de las piezas que iban poniendo otras personas. Como en el último siglo, en el último siglo, donde un poco se ha intentado cerrar o privatizar ese espacio del conocimiento común. Y un poco, tanto en esta instalación como en otro tipo de trabajos, pues intentas aportar tu grano de arena. Gracias. 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 Gracias.